La sabiduría Incluyo, aunque no creen que estoy tan rojo como parece Nos queda estar intentando Y es lo que nos diferencia O los diferencia A los líderes de los seguidores El intentarlo Y por eso tiene uno éxito No porque haga las cosas bien Sino porque lo intentó Y porque hay un montón de gente Que no se avienta a intentarlo Bueno, muchas gracias a María Gracias por invitarme Realmente asombrado por el nivel De debate y discusión De mi primera participación Mis felicitaciones para ambos Los equipos Conocido con muchos de los que me han partido Por el licenciado Mar En cuanto al debate Específicamente del tema Que se trataba Usted sabe que yo soy Especialmente en el tema de la movilidad Me pareció que faltó Un poco en este tema Se desvió un poco el tema Original Y se hizo mucho en vez Disculpir el tema de la seguridad Y la inseguridad Entonces Mi sugerencia era Tratar de llevar esto Al tema original del debate Y realmente Con las mis felicitaciones Me encantaría De una remita de debate Al bebés Que ellos están sentados aquí Y ahí arriba Suban a los pueblos políticos Muchas gracias He aprendido muchísimo En esta parte Eso es lo que les quiero decir Que me han enseñado mucho Que he aprendido mucho Que felicito A los dos equipos Quisiera decir al público Cuál de los dos equipos Me hubiera parecido Más fácil O menos difícil De defender Pero creo que si no lo puedo decir Porque si no me convierto En juez y parte Pero creo que lo hicieron Extraordinariamente bien De verdad Después Que a mí me han enseñado Mucho esta tarde He aprendido mucho Les agradezco Los argumentos Al favor Con mi contra Creo que se prepararon Extraordinariamente bien Creo que lo hicieron Muy bien De fondo Y de forma Y al menos Estoy seguro Que escucharán Alguna vez Del presidente De la fundación Telecom Si me permiten Copiar Algunos de los argumentos Que esta tarde Ha perdido Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades También se los intenta hacer creer Que la cultura Que la cultura de la discapacidad No es otra cosa Que una serie De valores Y creencias Escasamente permeados En nuestra comunidad Y como argumento Categórico No podemos concluir Que existe una cultura De la discapacidad Porque simplemente Según el Banco Mundial La mitad De los mexicanos Discapacitados O no discapacitados Sufren de progresa De progresa De recursos Una quinta parte De los mexicanos De pobreza alimentaria Es decir El gobierno mexicano Y la sociedad mexicana Ni siquiera ha sido capaz De cumplir Las garantías individuales De las personas Plenamente capaces Menos aún De las personas Con discapacidad Que se han visto Vejadas Y olvidadas En la soledad Tenemos que tener en cuenta Que si no existen Los recursos suficientes Para atender A una población En general En la población mexicana No se pueden exigir Mayores logros Con respecto A las discapacidades Sin embargo Observamos que existen Marcadas políticas públicas A este respecto Así Los invito A salir a la calle Y simplemente Observar Cuantas rampas Tenemos en cada una De las esquinas Les aseguro Que en cada una De las esquinas De esta cuadra Existe una rampa Así como en las 5 cuadras Siguientes A cada uno De los lados A veces pareciera Que en esta cultura Urbanista En esta zona De Guadalajara Existe una cierta Cultura de la discapacidad Pero que me dices Si cruzas la calzada Que me dices Si pasas el periférico Y te ves a todos Los asentamientos De paracaidistas Donde los discapacitados No tienen que comer Que me dices Si te vas a la sierra Gorda de Querétaro Que me dicen Si se van a la sierra Taraomara Y el estado El principal Obligado A cumplir Con las garantías Constitucionales Con los tratados Internacionales Y con las leyes Ha claudicado A su obligación De desarrollar La cultura De la discapacidad Cuando se habla En materia educativa En México Existe el programa De las escuelas De calidad Esto Con la finalidad De hacer una cultura De integración A las personas Con capacidades especiales La cultura de integración Que implica Romper con barreras De nada sirve Tener escuelas especializadas Solo para personas Con capacidades especiales Si no se busca Integrarlas Dentro de la sociedad Una sociedad Que no integra A las personas Con capacidades especiales No es una sociedad Inclusiva No es una sociedad Con cultura De la discapacidad Yo no sabía expresarme Ya lo he hecho Un poco mejor A mí Tengo muchas cacafonías Ya no son tan notorias Bueno en ocasiones sí Bueno en ocasiones sí He sentido mucho Inicción personal Porque me ha ayudado A crecer mi persona Los nervios Ya no me Trescionan tan fácilmente Pues sí Mediante la preparación Hacia los debates He aprendido muchas cosas He obtenido Nuevas herramientas Para debatir mejor Sí porque así puedo Superarme Y demostrar Lo que yo Bueno no simplemente Lo que yo pienso Sino Los diferentes puntos de vista Que puede haber Sobre algún tema Etcétera Pues mi problema Siempre ha sido Que hablo muy rápido Y me han dicho Me han observado pues Que desde que entré Me han mejorado Mi dicción Mi forma de hablar Y hablo un poco más lento Y ya se me entiende Lo que digo De hecho sí Primero pues colaborar Con este grupo Extraordinario de muchachos El plantel importante Del once Y conocer inclusive yo Algunos de los temas Y actividades Que hace esta institución Sí El miedo a hablar en público Expresarme más Y este Ponerme menos nerviosa Sentir que Que nosotros También importamos Sobre los temas Que se llevan a cabo En este ciclo También te da Conocimiento Sobre lo que planean Los gobernantes No pues la verdad Ha aumentado Mis conocimientos Ha ampliado Mis fronteras Me siento Más relajado Porque ya conozco Más temas Que me interesaban Que antes ni conocía Pero ya me interesan Es una herramienta Excelente Porque Les da una formación Ayuda a una formación Independiente De los alumnos Les da Herramientas Para formar Un criterio propio De los acontecimientos Actuales Que ocurren En el país O en el mundo Y les ayuda A realizar Investigaciones Y estudiar De manera Autónoma Sin esperar La ayuda De sus maestros Aunque uno Como maestro Los orienta Pero Ellos en realidad Van Ayudándose A sí mismos Y les Ayuda también A participar En equipo Que son cosas Que se aprenden Y pues esta experiencia Del debate La verdad Sí me sirvió mucho En mi sentido académico Porque la verdad Me desarrollé Más con personas Aclaré más Mis argumentos Y pues La verdad Sí Sí me gustó mucho Participar en esto Del debate Porque Pues en primer lugar Me ayudó para mí O sea para Principalmente En mi formación Académica Y pues La verdad Sí me gustó mucho Aunque ganamos Ante la ley Ganamos Me siento muy emocionada Muy alegre Por haber obtenido Este premio Y sobre todo Muy agradecida Con Mara adentro Por habernos convocado Invitado Para participar En este evento Que realmente Nos ha Hecho crecer Como personas Tanto en oratoria Y como personas Tal como lo dije Ahorita Porque creo que Es una experiencia Muy grata El participar Y enfrentarnos Contra otros planteles El crecer Y compartir Los puntos de vista Que cada uno De los De los contenientes Tienen Me ha ayudado Explayarme demasiado En cuanto al manejo Del público El conocimiento general De la cultura Creo que Mara adentro Hace un buen ejercicio De los programas De debates Ya que esto Invita a todos los jóvenes A que se interesen más Por la cultura De Guadalajara Me gusta mucho Este ejercicio La pasión El interés En el mundo La forma Como discute Que hermoso Deber al ver Un joven mexicano Discutir Argumentar Generar ideas Proponer Ideas Lo que opino De Mara adentro Que la verdad Está muy padre Es una asociación Que se fijó Una meta muy importante Que es la educación Y yo siento Que para Crecer como país Tenemos que empezar Desde abajo Que es siempre la educación Que mejor Comentar Este 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 movimiento social Desde la juventud Hasta la que nos pasa La organización Muy interesante Y sobre todo Que presta Un servicio social Importantísimo Para la educación Y en Guadalajal Pues ahora sí Que fue por ayudar A la educación Y pues es un proyecto Muy padre Que tiene Mara adentro Y estoy muy contento Volverías a apoyar A Mara adentro En alguno De sus proyectos Absolutamente En todos De hecho Yo ya soy Donador mensual Y esperemos Que la gente Pues empiece A crear conciencia De que Ayudar a las causas Que tienen un motivo Ahora sí Que es A la gente Que no tiene los recursos Que crear conciencia Pues De toda la sociedad Vale la pena Nosotros también Le queremos dar Gracias a Mara adentro Por esta oportunidad Que nos da De venir a Debatir De diferentes temas Que a lo mejor Se han hecho en el retorno Con la otra escuela Y la mayoría De conocer más Que así Yo creo que Lo mejor Es poder competir Contra los otros compañeros Que al debatir con nosotros Acrescentarán Nuestro conocimiento Es factible Que haya este tipo De torneos Gracias a Mara adentro Ya que Explotas Cualidades tuyas Que no sabes Que existen Pero gracias a estos Este tipo de evento Sabes que sí Las tienes Desde entonces Más La De Más 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 CC por Antarctica Films Argentina